¿Hay alguna vez alguien que te haya tratado mal en algún programa o algún famoso en algún lado? Pues, Adrián Marcelo, fíjate que yo fui a grabar con la mole, la mole me invitó, con los de la cotorriz, bueno, así de acuerdo que fui con la mole a grabar y me dijo, oye, güey, ya nos íbamos a regresar a Ciudad de México, estábamos en Monterrey, fuimos a Multimedios y me dijo, oye, güey, pues, ¿no quieres grabar con Adrián Marcelo? Entonces, esto no lo supo él, ¿no? Yo dije, va, pues, bueno, es otro público, entonces yo agarré y yo ya teniendo el, este, todo programado para regresarme, agarré otra vez, este, me estaba quedando en un Airbnb, agarré otra vez, este, el Airbnb, otra noche de Airbnb y moví todo, o sea, ya tenía lo de, lo del vuelo, este, para regresarme a la Ciudad de México, agarré lo, lo perdí para, para grabar, entonces has de cuenta que, pues, cuando yo moví todo eso para grabar con Adrián Marcelo en la noche, o sea, yo bien emocionado y así dije, ah, pues, voy a grabar con este güey, no había visto mucho su contenido, o sea, nomás lo ubicaba por Instagram, y agarré y me empezó a hacer así, este, preguntas así, como si ya tuviera como todo planeado así para, para preguntarme, y este, y cosa como que me quiso humillar así públicamente, pero después me puse a ver y siempre hacía eso, eso con este, con Adame, con mucha gente lo hizo, pero yo sí, yo sí me saqué de onda porque, pues, yo llegué así, o sea, yo moví todo, todos mis tiempos para grabar con, con ese güey, y me trató bien mal, me dio un gochazo, o sea, nomás porque, pues, yo no soy así como mucho de problemas, pero si era para, para que agarrara y le diera un cachetadón al güey. Ok, ¿no te gustó? O sea, como que te, sientes que te hizo quedarte y te trató mal en un programa. Ajá, sí, o sea, porque, pues, yo, yo no iba a grabar con la mole, o sea, yo no, no tenía puro programado grabar ese, o sea, yo ya me iba a ir, o sea, yo tenía, o sea, como mi vuelo programado, me iba, este, pues, ya se había vencido el Airbnb y agarré otra noche por, pues, por dedicarle tiempo a él. Y nunca hablaste con él, de eso, nunca le preguntaste, oye, ¿qué onda? No, es que todo fue, lo hicieron como los managers, la, la colaboración, yo en ningún momento hablé con él, o sea, yo cuando llegué de repente me dijeron, súbete, o sea, yo antes de eso, en ningún momento lo, lo había tratado este, este Adrian Marcelo, o sea, en ningún momento había, había habido un conecte con, con él, o sea, como que todo fue a raíz de la mole y de los managers, y así los que se pusieron de acuerdo.